Mis huellas no podrás borrar Los deseos de amarla no se pueden ocultar Yo no quería enamorarme de una estrella fugaz De unos ojos preciosos y una boca sensual Que me están volviendo loco, en mi mente siempre están Pero el amor no se planea Simplemente llega con una tierna mirada De una mujer tan bella, preciosa, elegante, hermosa Que sobrepujan las piedras preciosas de Dios Esa mujer es usted, mi amor Desde que la conocí, se metió en mi corazón Como droga entre mis venas, la necesito tanto yo Más que el aire que respiro, más que el cielo, el mar y el sol Como duele no tenerla, mi delirio es por su amor Solo por su amor Ahora soy adicto a usted A su belleza, a su forma de ser Adicto a sus besos A sus caricias Es adicto a su cuerpo Que hasta me asusta Cuando estoy juntito a usted Es que nunca había sentido Esta sensación de amor Que me atrapa, me enloquece Me hace perder la razón Solo por su amor Solo por su amor Y me sigue volviendo loco, corazón Y pura penorteña Ahora soy adicto a usted A su belleza, a su forma de ser Adicto a sus besos A sus caricias Adicto a su cuerpo Que hasta me asusta Cuando estoy juntito a usted Es que nunca había sentido Esta sensación de amor Que me atrapa, me enloquece Me hace perder la razón Solo por su amor Solo por su amor Muy bien, salvo de regreso En la estación más prendida de la radio Transmitiendo para México y Estados Unidos Con esto de la fe norteña De Toño Aranda ¡Gracias!